¿Cómo entrar o cómo acceder al reino de Bey? El reino de Bey, vamos a estudiarlo, tiene que ver todo con el cuarto rayo blanco de la ascensión. Es, digámoslo así, es un lugar o un retiro de enseñanza, pero al mismo tiempo es el cuarto rayo blanco donde está todo esto enclavado. Entonces, el reino de Bey vive dentro de nosotros cuando nosotros tenemos ciertas actitudes. Y al mismo tiempo nosotros abrimos esas puertas. La pregunta mágica para el día de hoy es interior, ¿verdad? Y es respondernos si deseamos seguir experimentando con nuestra vida. Si deseamos conocer también nuestro plan divino. O sea, si queremos seguir experimentando con las cosas que estamos viviendo o si queremos también ya conocer nuestro plan divino. Si deseamos conocernos interiormente, digámoslo así, en nuestro patrón divino. De acuerdo con esto, no sé cómo sean ustedes, pero yo creo que nosotros experimentamos con la vida muy seguido, ¿verdad? La realidad es que a veces uno necesita comprobar las cosas para poder saber que está haciendo lo correcto, que está en el punto certero, que están las cosas funcionando. Y eso es a veces necesario. Y justamente nosotros debemos de saber cuánto hemos experimentado, cuánto hemos vivido al azar, ¿verdad? Hay veces que no sabíamos que la vida tiene leyes. Y entonces, pues decíamos, pues, ¿qué importa? Yo puedo hacer esto al fin que solo se vive una vez y ya. Y cuál, ¿verdad? Cuando uno sabe que todo vuelve, que hay reencarnaciones, que ocurren cosas, causas y efectos, y que el origen de todo lo que nos ocurre es nuestra mente. Yo creo que ese es el gran paso cuando el ser humano deja de ser inocente y empieza justamente a saber qué ha estado haciendo con su vida. Y bueno, y también empiezas a conocer que hay un plan divino. Y ese plan divino tiene que ver con tu arquetipo de perfección, con tu ascensión, con tu bien, con tu superación. El reino de Bey es el cuarto rayo blanco de la ascensión. Es el punto de contacto, diríamos, entre lo humano y donde empieza ya la carrera hacia lo divino. Cuando uno tiene estas actitudes o este pensamiento de superación o de ascensión o de qué voy a hacer con mi vida, empieza justamente a ascender en su escalera. Las crisis existenciales son muy buenas porque nos ponen en un punto justo crítico, en un punto, digamos, va a ser inflexión, en un punto donde no encontramos certeza sobre las cosas y eso es muy sano. Hay veces que nos gustaría tener todo resuelto, ¿verdad? Nos gustaría tener ya casi, casi nuestra pensión, nuestro trabajo, ser jubilados, estar cubiertos por el gobierno, qué sé yo, estar cubiertos por alguien, tener algo, digámoslo así, donde tienes una cierta seguridad sobre algo. Pero la realidad es que la incertidumbre nos coloca y no nos pone cómodos. Y el no estar cómodos hace que entonces empecemos a ascender por esa escalera, digámoslo así, a un mundo superior de conciencia de vida. Y eso es el cuarto rayo blanco. El cuarto rayo blanco también es conocido como la armonía a través del conflicto. Es el rayo de la armonía a través del conflicto. Y este justamente es el puente entre los ámbitos internos del reino de Dios y la mente consciente. O sea, donde está tu pensamiento superior, así donde llega, digámoslo así, lo más alto que puede llegar tu mente, ¿verdad? Tu copete espiritual, tu copete mental, allí es donde tú haces contacto con lo divino. Y entonces, cuando tú piensas positivo, empiezas a traer a tu vida a los seres divinos. O sea, una persona que no sepa de los seres divinos, supongamos, pero que es positiva, esa persona está trayendo ángeles, está trayendo debas, está trayendo el bien a su existencia. Entonces, es de gran importancia pensar positivo. ¿Qué es lo que va pasando? Que todo lo que nosotros hacemos, digámoslo así, nosotros tenemos siete estadios o siete esferas de conciencia. Esas son justamente como casas. Cada uno de nosotros vive en su casa, pues, pero también hay casas divinas. Son siete templos. La que más se acerca de escribirlo se llama Santa Teresa de Ávila. Y ella dice que en el reino de Dios hay muchas casas, pero hay una, ¿verdad? Donde es la más principal. Y está justamente, estas siete casas, o estos siete retiros, estos siete esferas, son en realidad siete reinos divinos dentro de cada uno de nosotros. En este caso, la cuarta esfera es una esfera donde podemos habitar, y esa esfera es conocida como el reino de Bey. Entonces, a través de todo este curso, lo que vamos a ver es todo lo que tiene que ver con habitar nos interiormente en esa esfera. Este reino de Bey representa el punto de contacto entre el ser externo y el Cristo interno. Es donde está ese punto, digámoslo, donde nosotros vemos lo divino actuando en este mundo. Y aquí habitan los seres superiores de la gran mayoría de los seres humanos. O sea, nosotros es allí donde podemos conectar con los maestros divinos. Es en ese lugar donde Jesús, San Germán, Buda, Krishna, los grandes seres te colocan las enseñanzas y tú elevando tu mente, tú desciendes, más bien tú asciendes y ellos también allí mismo colocan esas enseñanzas. Entonces, a esta cuarta esfera o a esta cuarta dimensión se le llama la esfera de la inclusión, de la iluminación incluyente, porque allí estás iluminado y al mismo tiempo eres uno con todos los demás seres. Entonces, es allí, digámoslo, donde tienes contacto con el pasado, el presente, el futuro, con todos los maestros, con tu maestro interno, con tu intuición, con tu guía divina, aunada, digámoslo así, al plan divino de todos los seres perfeccionados. Ahí es donde comienza la escalera de la llamada ascensión, que es el lugar, digámoslo así, el punto al cual el ser humano busca llegar. Nosotros, nuestro objetivo, aunque lo sepamos o no, es ascender, ascender nuestra vida, ascender a un mundo superior y el maestro que está metido en ese objetivo, es el maestro Serapis Bey. Es justamente el maestro que enseñó a Jesús cuando Jesús, María y José se fueron a vivir a Luxor. Jesús entró muy chiquillo a este templo y no por ello, pues, le fueron menores los exámenes o las comprobaciones, ya que ese templo es el templo de Luxor. Y allí es donde el maestro Serapis Bey guía, digámoslo así, todas las enseñanzas interiores. De Serapis Bey se ha dicho mucho, pero la realidad es que todos, digámoslo así, todos hablan por lo que escuchan, pero muy pocos seres le conocen bien, porque es un maestro que tiene discípulos muy contados. Entonces, ¿cómo te va a hablar de él alguien que no, que no es su discípulo? Y usualmente hacen fake news del maestro Serapis Bey. Dicen cosas que no son verdad la mayoría de ellas, porque el objetivo del maestro es muy claro. Él es conocido como el constructor celestial de puentes. Entonces, ¿cuál es su punto? que cualquier llamada del corazón, tú un día te levantas y dices, le hablas a tu corazón y dices, quiero saber mi plan divino, quiero ascender mi vida, quiero superarme. Ese llamado de tu corazón, el primero que lo escucha es el maestro Serapis Bey. Y entonces, él lo que hace es que trabaja con el cuarto rayo blanco, te envía esa inspiración para elevar tu conciencia al estado natural que es el estado divino. Él te eleva a tu mente. Entonces, a quien de verdad tenga ese deseo, sepa que el maestro Serapis Bey es el primero en contestar. Dicen que el maestro Serapis Bey, o sea, dice él justamente, que por cada carga o por cada trabajo que está uno de los servidores en su templo, él toma siete veces esa responsabilidad. Hagámoslo como con turnos, ¿verdad? Como en el McDonald's. Que por cada turno que toma uno de los empleados del McDonald's, él toma siete turnos. O sea, él está justamente allí al pendiente de cualquier cosa, diríamos, más de 24 por 7. Él es incansable y trabaja mucho desde hace mucho, mucho tiempo que ya lo hablaremos en su debido momento. Entonces, él teje ese puente para que todo ser humano pueda elevarse a través de la escalera de la ascensión, se conecte con su ser divino y de allí para el real. Por supuesto, tiene mucha asistencia, tiene muchos servidores, tiene muchos métodos para trabajar con ello y es justamente el gran asunto del maestro Serapis Bey. Este es justamente el punto de contacto con lo divino. Ahí está a Idalia con su mano levantada, a ver si tienes algo que preguntar Idalia o aportar. Hola, Ana, sí. Ahorita es lo que comentabas de que el maestro por las actividades y como es el encargado ya de dar la ascensión tiene pocos discípulos. ¿Sería algo así también como el maestro de Moria que también tiene pocos discípulos por las actividades fuertes que llevan esos maestros? ¿Sería eso? Sí, la realidad es que habría sus puntos aquí muy claros porque hay, como les he dicho, hay mucha información falsa acerca de los maestros y el gran asunto es que solamente los que los han conocido, los que los conocen verdaderamente o los que son sus discípulos conocen a detalle eso y viven eso a detalle. ¿Cómo decirlo? O sea, un ser que está digamoslo así listo para congeniar con otro ser no tiene asuntos con cómo es ese otro ser. Se los voy a poner muy sencillito porque es muy tangible de pronto para que me lo entiendan en directo y en metafísica ocurre. En metafísica ocurre que no todas las personas hay muchos estudiantes y hay muchos facilitadores gracias a Dios pero no todas las personas se acercan a los facilitadores y no se acercan a los facilitadores por angas o mangas ¿me entiendes? Pero el asunto es que si no se acercan a los facilitadores es porque no desean digámoslo así compartir con ellos su estado de conciencia su forma de pensar su filosofía su esto lo que sea y no pasa absolutamente nada como dice el dicho ¿verdad? tú tranquilo en tu casa y el otro tranquilo en la propia pero eso es así digámoslo y en cambio hay estudiantes que dicen oye vamos a trabajar esto vamos a hacer esto o vamos a platicar o vamos a hacer esto otro entonces ¿qué pasa? que dice dice el dicho dice el mantra pon a trabajar al maestro ponlo en ese digámoslo así en esa invocación y eso ocurre como amigos los maestros son muy claros en el sentido de que lo máximo que hay que lograr es el contacto con la presencia yo soy ellos no son para adorarlos ni para tenerles miedo ni dicen y tampoco podríamos nosotros verlos digámoslo así como un tú a tú sino como unos hermanos mayores diríamos ¿verdad? como unos hermanos que están allí también avanzando y este y que están en ese en ese trabajo de servicio entonces el gran asunto es ese ¿cuánto nosotros tendríamos? o sea si un ser humano se acerca a otro ser humano con un propósito de servir ¿cuántos seres humanos creen ustedes que se acerquen a un maestro con un propósito de servicio? entonces va en función de ello y se los voy a decir porque es así hay energías discordantes que se meten entre quieren meterse entre el tejido entre los maestros y los discípulos entonces ¿qué hacen esas energías discordantes? que crean rumores o le meten miedo al estudiante para que no se junte con tal maestro y eso también ocurre con facilitadores o sea como es arriba es abajo pues entonces meten miedo dicen cosas esparcen rumores y son energías que andan buscando que en lugar de que el ser humano se tome de la mano con otro y los juntos asciendan busca la división entonces ¿qué es lo que ocurre? que uno debe de estar justamente alerta de ese tipo de cosas porque son en sí comprobaciones de la vivencia espiritual o sea en algún momento tarde que temprano alguien te va a decir algo de tu de tu amado maestro o vas a escuchar un chisme por allí de un facilitador que estima si quieres o al revés le van a decir a tu facilitador un chisme de ti y eso es en un punto donde tu mente donde tu corazón donde tu entendimiento es el que debe de tu discernimiento valga el punto debe de surgir allí para saber que es real y que es lo que importa y que es mentira y suponiendo que fuera real el chisme o que harías tú ¿verdad? y si no fuera real ¿qué pasaría? o sea pero eso no influye porque lo que de verdad importa es tu vivencia espiritual eso es muy fuerte y es una digámoslo así de las comprobaciones que sí o sí tenemos que vivir y uno como toda la vivencia espiritual es voluntaria uno debe de si desea participar seguir es seguir perseverar este ponerse y demás finalmente lo que importa es tu ascensión si se pone si a ese del que están hablando le pasa eso no le pasa eso eso es humano todos somos seres humanos acá entonces nadie como diría Jesús nadie puede tirarle una pedrada al otro o sea en realidad es que más bien tendríamos que estar enfocados en nuestro verdadero asunto que es nuestra ascensión nuestra elevación la elevación de nuestra vida de nuestro pensamiento de nuestra salud entonces pues si ya les ha tocado sabrán cómo son esos esos chismes si no les han tocado pues sepan que existen para que son momentos en donde el estudiante debe decir bueno y eso qué tiene que ver con con metafísica qué tiene que ver ese ese chisme si a ese facilitador le pasa esto no le pasa si es arriba así asado ¿me entienden? eso tiene que ver con el desarrollo espiritual ¿no? y del maestro Serapis Bey que sirva todo esto pues para transmutarlo lo han difamado mucho al respecto de cómo es de quién es y todo eso pero la realidad es que no las personas que hablan de eso no lo conocen entonces es así ¿verdad? son fake news de lo que estamos hablando pero es al mismo tiempo eso es una prueba de de la vivencia espiritual si alguien quiere aportar en este tema seguimos si no continuamos con la presentación ahí está Jules muy buena pregunta Jules mira si son sueños húmedos no son importantes para tu sendero espiritual pero si son sueños donde tú qué sé yo estás aprendiendo algo estás estudiando si estás no sé platicando de cosas sabias educándote o también ayudando a otros esos puede que no sean sueños y en realidad sean trabajitos interiores o visitas a templos espirituales pero allí lo que importa es tu mística o sea tú Jules tendrás tu modo de percibir eso habrá otra persona que no lo vive en sueños sino lo viva en libros y que le llegue todos los mensajes por medio de libros habrá otras personas que les lleguen en las charlas habrán otras personas que les lleguen en meditación habrán otras personas que les lleguen con los decretos y así digamos entonces por eso es que no lo establecemos como una estrategia en metafísica sabes por eso no nos enfocamos en eso porque hay muchos métodos digámoslo así por los cuales se reciben revelaciones internas entonces no nos limitamos pues ahí está Elena Araiza pues mira yo lo que bueno o sea más bien como que no sentía mucho así como el acercamiento con el maestro Serapis pero a través de todos estos estudios me he ido dando cuenta realmente cual importante es saber de él y mantener una cierta conexión con él porque como dices tú no tenía mucho conocimiento de él o sea a lo mejor escuchaba de todos pero no tanto de él y yo lo he estado analizando he estado observándome y digo híjole pues creo que es la parte central prácticamente de tu vida el tener que contactarte con él buscarlo conocerlo y pues o sea ahora sí que me parece algo muy 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 importante pero también como que ahorita me cuesta un poco de tu trabajo por tu reunión porque no tenía esa conexión pero sí me doy cuenta que es algo muy importante y en cuestión a lo que decía la señorita ahorita de cuestiones yo aprendí inmediatamente a observar los sueños que no me conectan con ellos y inmediatamente me paro disparadas así como que reacciono o sea que esté así dormida reacciono de alguna vez y empiezo a trabajar empiezo a preguntar y digo no pues es que es que yo me acuerdo de tu otra me 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 dios es digo que no es realmente tener contacto con ellos la decisión que dijo quien sabe cuando la alcancemos pero finalmente estamos en la lucha por ellos estar en contacto con ellos y en ese me gustaría mucho conocer más de ese maestro porque es con el que a lo mejor me siento menos afín por la cuestión de no tener conocimiento Pues aquí vamos a estar un año, Elena, con el maestro Serapis Bey, así que abróchate los cinturones. Vas a ver a Serapis Bey hasta en la sopa. Porque sí, como tú lo indicas, él tiene un trabajo tan intenso que necesariamente implica a todo ser humano que esté vivenciando su espiritualidad o su trabajo interno. O sea, él tiene que ver con todos. No hay ninguno que no pase, digámoslo así, por las aulas de Serapis Bey si de verdad se ha determinado en ese trabajo interior, por no decir iniciático. Entonces, él es el punto de contacto, se le dice el constructor de puentes, o también podríamos decir que es un bypass. Es el punto entre lo divino y lo humano. Bueno, es el punto a través del cual se proyecta la luz de la conciencia, se invoca el fuego sagrado, se redimen las ataduras de la vida, se corrigen los asuntos que han ido mal en la vida del ser humano y se prepara para ascender al estado divino, natural de un ser libre en Dios. O sea, él tiene todas estas tareas a su cargo. Entonces, nosotros cada vez que trabajamos con la luz, que invocamos, que estamos buscando redimir las limitaciones, que superar obstáculos, que querramos corregir nuestra vida y ascender, allí está el maestro Serapis Bey, sin lugar a dudas, mandándonos fuego blanco. Allí está, con su mano levantada, Shina Torres. A ver si lo pronuncie bien, Shina. Gracias. 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 Mira, Shina, yo te diría, Jim, que justamente el temor, es lo contrario al amor, y Dios es amor. Entonces, quien ha difundido el temor por los maestros de sabiduría, por los mahatmas, por los seres divinos, son las energías discordantes, que no quieren que el ser humano se contacte con lo divino. Imagínate qué mejor forma de evitar que el ser humano contacte a Dios y a los maestros que comparten a Dios, que infundiéndole temor al ser humano sobre ellos. Entonces, eso es algo que en algún momento uno tiene que darse cuenta, si lo tiene, y poderlo transmutar, observándolo, y sobre todo con el arcángel Miguel. El arcángel Miguel es el protector de la fe en todo lo que es de Dios. Entonces, en lugar de temor se debe tener fe en los maestros, en Jesús, fe. Y entonces, es por eso que se invoca al arcángel Miguel, y se puede decir, ¿verdad? Yo soy la espada azul del arcángel Miguel, que corta y libera, corta y libera, corta y libera, todo temor al respecto de los maestros y de lo divino. Porque sí, como justamente tú lo indicas, es a lo que yo me refería con el respecto de que tanta gente ignorante hablando mal de los maestros, origina justo una falta de fe y que desemboca en lo que tú ya mencionaste. Pero hay que trabajar con todo eso para poder recibir todo ese bien de la vida. Porque el temor nos aleja del bien. Ok. Bueno, la otra persona quería aclarar algo. Yo no he escuchado ningún comentario de los maestros. No he escuchado nada, ni bien, bueno, bien sí, porque todo lo que veo aquí está, pero mal en ningún lado, pero simplemente tengo temor como de decir, ah, lo voy a hablar o lo voy a contestar, y digo, ay, ¿y a qué me respondo? Porque recibo las señales, o sea, eso es lo que me da miedo. Exacto. Bueno, eso es normal. El tema es que hay un inconsciente colectivo. Entonces, todas esas, todo esto que la gente ha dicho a lo largo del tiempo se queda en el registro etérico del mundo y son, se les llaman, egregores de temor. Entonces, cuando una persona haya escuchado o no de los maestros, cuando empieza a pensar en ellos, lo que les llega es justamente estas ideas erróneas que se han difundido como malas noticias en las mentes del género humano. Y valga el asunto, que ustedes sepan, que nos encontramos justamente en un tiempo donde el trabajo más importante es el trabajo mental, o sea, el trabajo en el inconsciente, en el inconsciente del mundo. Entonces, todas estas actividades, todos los decretos, invocaciones, meditaciones, lo que buscan es justamente, así como está sucediendo ahora, atajar un error, atajar una mentira que ha sido difundida, atajar un miedo, transmutarlo para que ya el género humano se vaya liberando cada vez más de eso. Entonces, tú eres una persona muy sensible y tú has ayudado a que eso pueda ser ubicado, atajado y transmutado, ¿sabes? Entonces, son esas las cosas de verdad que importan en nuestra vida. Sí, entonces gracias por compartirnos ese temor, ¿verdad? Que ya sabemos que hay que trabajarlo y por supuesto que haremos servicio de transmutación dedicado a eso. Está bien, muchas gracias. Gracias a ti. Y Shina, ¿verdad? ¿Se pronuncia bien? No, soy Senaida, pero... Ah, Senaida, pues ya... Así como Sena. Ya no se me vuelve a olvidar Sena. Ok, gracias. Gracias. Bueno, pues entonces, justamente ya vemos que este gran trabajo, todo ser humano que tenga este trabajo empieza a trabajar con la llama de la ascensión. Como estamos viendo el tema del año, dado por la sede central de Metafísica, es transmutar el error para que pueda haber transmutación, debe de haber redención para que pueda haber purificación, para que pueda haber ascensión. Entonces, esa llama blanca requiere que atajemos luego, luego las ideas discordantes, los temores, los pensamientos negativos, las creencias de que alguien nos quiere hacer daño, de que algo va a pasar malo. Todo ese tipo de cosas, se los tengo que decir. Anda alborotada la raza. Si ustedes se despegan un tantito de Metafísica, acaban también alborotados, pues, porque la gente anda con mucha, ¿cómo decirlo? Este, pues sí, alteración, es la palabra. Entonces, cualquier cosa que necesite ese trabajo, es para atajarla de inmediato con la llama violeta, perdonarla, y elevarla con el fuego blanco de la ascensión. Ese es el gran trabajo que tenemos ahora. Ahí está Amanda Madrid. Buenas tardes, buenas noches, mamá, bienvenidos, amigos. Feliz año, feliz año.